Está en la línea Ariel Ruiz, quien es presidente de esta asociación que se llama Agua Vale Más Que Oro. Ariel, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Ariel, primero cuéntanos cuál es el estatus de esta asociación, cuántos miembros, para darnos una refrescadita del historial de esta agrupación. Mira, Agua Vale Más Que Oro tiene aproximadamente nueve años trabajando en la concientización acerca de lo que se supone el peligro que representa para Baja California Sur la instalación de la megaminería tóxica a cielo abierto. Hemos estado... Ahorita precisamente me tuve que salir de una reunión aquí con el Congreso del Estado donde les estaba diciendo a esta actual legislatura que ya es la tercera legislatura que dice muy buenos discursos, que hacen promesos, pero no pasan de ahí. Lo que nosotros estamos estudiando son hechos. Creo que ya estamos en una etapa en la que se necesita que se cumpla la ley, que se exija la ley por parte de nosotros como ciudadanos, ya sea sociedad civil organizada o simplemente cualquier ciudadano. Yo creo que la ley está de... Está la Constitución local, la Constitución federal, las diferentes leyes. Entonces, es necesario ahora sí que esta nueva legislatura, como tú lo mencionas, que vienen entrando los nuevos cabildos, que realmente sean gente comprometida, gente que quiera servir al pueblo, no servirse al pueblo como ha venido sucediendo. Estamos ahorita nosotros en pie de lucha con esta legislatura que está por salir aquí en La Paz. Les quedan tres o cuatro días y esta gente aún no sigue teniendo ahí en la zozobra de la instalación de la mina del cielo y harto Los Cardones. Es una burra lo que ya han estado haciendo con todos nosotros como ciudadanos, en la cual ninguno, ni siquiera el presidente municipal, se atreven a decir realmente qué es lo que está pasando. Acabamos de exigirle... Vengo de rectificar un documento por parte de la asociación donde estoy solicitando el juicio político en contra del actual Ayuntamiento de La Paz porque no es posible que se esté dando el tráfico de influencias que se ha dejado ver. Tenemos las suficientes pruebas como para que este actual secretario general esté moviendo, que se ha movido por los hilos de Ricardo Barroso, de Isaias Cuevas, que están trabajando a favor de la minera. Yo creo que son chingaderas, que no se vale que estén haciendo todo esto. Oye, te agradeceré. Tenemos familias escuchándonos, pero... Ah, perdón, perdón. Oye, a ver, ¿qué secretario general hablas? De Marco Antonio Núñez. El del gobierno del ayuntamiento. Es del ayuntamiento. Ahora, ustedes se lanzaron a hacer esta manifestación con bloqueo en base a un rumor, o qué evidencias tienen de que esto pudo haber sucedido, el hecho de una aprobación a escondidas. Mira, nosotros decidimos tomar esta situación porque se han hecho las denuncias, tanto penales, administrativas, amparos, se han solicitado amparos, se solicitó al ayuntamiento, digo, al Congreso del Estado, la desaparición de los poderes del ayuntamiento en razón del desgobierno que existe. Yo creo que es evidente el quebranto tanto político como económico que sufre la actual administración. En razón de esto, nosotros, debido a todas las situaciones que no nos dan información, que la misma alcaldesa sube a las redes sociales diciendo que ya existe esa manifestación del uso de suelo a la minera, entonces nosotros nos estamos basando en eso para hacer una forma de presión para que nos puedan dar la atención que nosotros como ciudadanos debemos y entendemos esto que es un hartazgo de parte de la sociedad. Yo te hablo a nombre del pueblo de Todos Santos, de muchos ciudadanos de La Paz, de los cabos que se sientan identificados con nosotros. No es posible que el gobierno no se ponga del lado del pueblo. Yo creo que es lo que necesitamos, que ahora sí se actúe en consecuencia de lo que nos ordena la ley. La ley ordena que necesitamos un medio ambiente sano, necesitamos tener una seguridad tanto en lo social, en la salud, en lo político. Yo creo que ya estuvo bueno, ya estamos hartos los ciudadanos de que se nos quiera ver la cara. ¿Tienen ustedes la misma postura ante la posibilidad de esta mina Don Diego que está en la zona del Vizcaíno, en el Pacífico Norte? Así es. Mire, eso es parte de toda la estrategia que se está siguiendo. Baja California Sur tiene un grave peligro por parte de... Está ahorita la minera Los Cardones, está Don Diego, está La Pitaya que no ha logrado tener su manifestación de impacto ambiental, pero también está Los Cabos, está el Cerro de la Trinidad, ahí es cerca del aeropuerto. Son 1.200 hectáreas que están concesionadas para la explotación a cielo abierto. Yo creo que se debe de investigar, yo creo que como ciudadanos tenemos la obligación de investigar y realmente ejercer nuestro derecho para poder detener todo este tipo de proyectos. Está el problema de la minera El Arco, que es en el norte, en el límite del Estado, pero donde se pretende sacar el agua del acuífero del Vizcaíno, que ya está sobreexplotado. Entonces, simplemente esto es el parteaguas para la devastación de nuestro Estado y no lo vamos a permitir. Ahora tenemos entendido que incluso el empresariado de Los Cabos se ha manifestado, así como otros sectores, en contra de la minería tóxica. Exactamente. Por eso yo veo difícil, ¿no? Y no sé si se estén excediendo, pues afectando a otros al realizar un bloqueo de algo que todavía no está aprobado. Mire, el asunto aquí, Armando, y es para toda la sociedad, es que nosotros como ciudadanos conscientes queremos que sí se puede dar una afectación, pero es preferible perder una hora, dos horas de tiempo, que fue lo que se bloqueó la carretera, a perder la salud. Porque, mira, tú, como muchos otros, si se llega a dar la mina, se van a quedar sin empleo. Nosotros somos sub-santeños, somos sub-californianos, somos gente que aquí nacimos. Hay gente que se ha sumado al proyecto extranjero, gente que ha venido a otra parte de la República, que aman esta tierra, que realmente la van a defender. Y creo que deberíamos de ser más conscientes de realmente sumarnos, no solamente darle like, es muy fácil ser este revolucionario de sofá y estarle dando like y comentar. Yo creo que hace falta exigirle al gobierno en las diferentes instancias, ya sean a nivel local, a nivel federal, para poder detener este tipo de proyectos. Yo creo que Los Cabos, aunque no tienen injerencia de manera legal, es el principal afectado porque su economía depende del turismo. Nosotros dependemos de la ganadería, de la pesca, de la agricultura, y en buena medida del turismo también, pero nosotros estamos defendiendo eso, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho al agua, y si necesitamos, con el perdón de la ciudadanía, yo creo que lo ideal sería invitarlos a sumarse a esta resistencia pacífica que estamos realizando. Ariel, buenas tardes, saluda a Pedro Ardines. Ariel, además de la asociación que ustedes dirigen, muchos otros sectores, como mencionaba Armando, entre ellos el sector empresarial, se han sumado a esta voz en contra de la minería a cielo abierto y la minería tóxica, ¿no? Entre ellos, varios actores a nivel nacional, quienes, como tú recordarás, a principios de este año hicieron un video y ahorita están ya en una etapa de filmar un segundo video. ¿Alguna otra asociación que se esté sumando? ¿Esto ha sido incrementando o son ustedes los mismos actores que están teniendo esta voz de rechazo a los proyectos? Ahorita, te digo, aquí en el Congreso me tuve que salir de la sesión que estábamos teniendo. Se está sumando la actual legislatura donde ellos van a mandar un exhorto para mañana que hay una reunión, una sesión extraordinaria de Cabildo, donde le van a exigir, donde con sus facultades, le van a pedir a los regidores y al presidente municipal se abstengan de dar cualquier autorización en el sentido que permita el uso de suelo a la minera. Hay nuevas asociaciones que están formando más ciudadanos conscientes, que creo que es lo importante de aquí, porque luego dicen, no, son un grupo de radicales, de ambientalistas radicales. No creo que tenga algo de malo ser ambientalista. En mi particular, yo no soy ambientalista, soy un ciudadano consciente que quiere, soy padre de familia y voy a defender hasta sus últimas consecuencias el hecho de poderle heredar a mi hija un medio ambiente sano. Y hablar, Ariel, pues muchas gracias por la participación y estaremos muy al pendiente. Gracias a ustedes por la invitación y creo que sería muy importante que le sigan dando cobertura a este tema debido a que nos afecta pues al 85% de la población de nuestro estado. Gracias, que te vaya muy bien. Ariel Ruiz, presidente de la Asociación Agua Vale Más Que Oro.